Buenas noches, bienvenidos a Nuevas Noches. Gracias por acompañarnos, gracias por recibirnos en sus hogares. Esperamos que pasen un rato muy agradable en compañía de nuestro anfitrión, Enrique Guzmán. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. ¿Tú? ¿Qué tal? Bien, bien contentos, estamos todos muy contentos. Estamos muy contentos. Buenas noches a todos, bienvenidos a las gentes que están en el estudio. A ustedes en su casa, gracias por sintonizar nuevamente una edición más en vivo. En vivo y en directo. Desde el estudio a Paco Malgesto de Televisa Chapulte. Así es. Buenas noches a todos, ¿qué tal de invitado que tenemos? ¿Qué tal de invitado? Rigo Tobar. Rigo Tobar, está esta noche con nosotros. A ustedes la música del fenómeno, Rigo Tobar. Ya estamos de vuelta. Rigo, gracias por aceptar venir al programa. Sabemos que tienes un rol de actividades muy, muy completo y tienes mucho trabajo. Y te agradecemos que hayas hecho este espacio y venir aquí con nosotros. Es un programa muy bien. Al contrario, Enrique, yo agradezco infinitamente la invitación que me han hecho. A ti, al programa, a Televisa, a toda la gente que está todo a dar conmigo. Ok, queremos saber un poquito más de tus cosas. Cosas que tal vez mucha gente no sepa. Sabemos que estás celebrando tus 10 años como cantante. Pues así es, con el conjunto Costasul. Con el conjunto Costasul. Que no se oye el micrófono. Ah, bueno, es que, a ver, es que no se oye porque anda enfermo de la garganta, ¿no? Entonces... Está un poquito malito de la garganta, de todas maneras, este... Bueno, ya por cumplir, ¿no? No se te escucha cantando nada. ¿Y es cierto que te fuiste de mojado a Estados Unidos, tú? Pues un tiempo. No fui mojado, sino con papeles chuecos. ¿Con papeles chuecos? Pero finalmente viviste allá y allá fue donde empezaste a cantar. Sí, después, después, este... Fui ciudadano naturalizado por mi madre. Ajá. De Estados Unidos, pero luego me corrieron de allá, no me quisieron. ¿No te quisieron por qué? O sea, esto a saber por qué. Entonces te viniste a México y estás trabajando desde entonces con muchísimo éxito. ¿Tú tienes alguna idea, Rigo, por qué tus presentaciones causan tanto alboroto, mueven tanta gente? ¿Por qué el griterío de allá arriba? ¿Tienes alguna razón o sabes por qué? Una, que yo creo que a la gente le gusta mucho la música, ¿no? La música que yo he hecho, Enrique, es para divertir a la gente. O sea, no tiene mucho mensaje así, ni de sexo, ni de nada de eso. Pero sí tiene un mensaje de alegría, ¿no? Ajá. Las cosas que me pasan a mí, que me han sucedido, por las cuales me he inspirado en las canciones, es muy común a lo que le pasa a una mayoría del público, que es la gente a la clase social que pertenezco. O sea, les provocas cosas que les pasan a ellos que te han sucedido a ti también. Sabemos que eres aficionado a la música clásica. Me gusta mucho. En que presentaste una suite que se llama La Ciudad y el... El Campo y la Ciudad. El Campo y la Ciudad. ¿Es tuya también? Sí, es mi. Casi todas las canciones que tú cantas son... Una mayoría, el 80%. Escritas por ti. Sí. ¿Y fuiste rocanrolero en tus principios? De corazón, todavía es de la fecha. De corazón. Al rato vamos a ver si hacemos algo de eso. Cuéntanos más cosas. ¿Eres casado? ¿No eres casado? Bueno, no. Ha habido muchas muchachas que son casadas conmigo, pero yo nunca he sido casada. O sea que todavía tienen una oportunidad, chicas. Acá, en secreta. O sea que nomás para ellas, ¿eh? Oye, nomás, nomás, ahí dicen que tú también estás bonito, papacito, dicen. Caray, de verdad. Ahora, este... ¿Cómo te va, este... En tu negocio estás... ¿Cuántos bailes haces a la semana, por decir algo? Pues ahora he bajado el ritmo. En este año bajé el ritmo. En este año llevo, si acaso, unos 20 bailes, 20 actuaciones nomás. Ajá. Antes trabajaba mucho. Antes trabajabas mucho. Ahora ya es... Es menos. Pero que te ibas a comprar un avión, ¿es cierto? Que te ibas a comprar un avión. Bueno, presumo, ¿no? Yo de que... Pero... ¿Quién se lo va a comprar de la organización? No sé a quién me representa. Son dos, tres compañías. ¿Para tus viajes? Para moverme a mis viajes. Exactamente. ¿Pero cómo cuánto cuesta un avión, Rigo? Pues no sé, costará algunos... ¿De liga? ¿De esos chicos? No, de esos así. De papelito barato. Esos son los únicos que podemos... ¿Cuánto se gana, Rigo, para comprar un avión? Hablar de un avión, o sea, en... De acuerdo a la economía mía, no es un jet, un gran jet, no. Es un avión. Bueno, pero usted, ¿cuántas gentes mueve, diario? O sea, ¿cuántas gentes trabajan con usted? Debe tener una organización muy grande. Es decir, siete, ocho personas de músicos. Pero con músicos. No quisiera moverme en un avión, o sea, para mover todos los músicos y el equipo, se necesitaría... Un avión grandísimo. Grandísimo, ¿no? Sí, no, nada más yo, una avionetita. Ah, bueno. Y el equipo, ¿qué tienes en peso de equipos de sonido? Para que se den una idea de lo que mueve cuando vas a un... ¿Cómo a cinco o seis toneladas de equipo? Seis toneladas de equipo que van y las conectan, trabajan un momentito, desconectan... Son más o menos veinte bocinas, veinte bocinas, unos treinta powers. Fíjate, nada más. Todo. Mucho. Cada power pesa como sesenta kilos. ¿Esto sí vale la pena un avión? No para cargar el equipo, no les pega. A la moya, 85 millones. Cuéntanos más, cuéntanos más, Rigo. ¿Qué podría contar? De tu vida, cuéntanos de tus cosas, de tu forma de pensar. Bueno, este, yo mi vida siempre ha sido bien liberal, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el casamiento nunca se ha podido llevar conmigo, ¿no? Nunca ha sido casada. Nunca ha sido feliz una mujer conmigo por lo que yo tengo que salir. Me consideran siempre un verdugo. Cuando me miran acá en el estén, las chavas creen que es una cosa divina, pero soy más loco que la fregada, ¿no? No aguanto. Me dicen que soy insoportable y no me quieren, o sea... Pero sí, por ejemplo, ¿te has enamorado alguna vez? Cuéntanos del primer amor de tu vida. Pues no, antes me enamoré, ¿no? Con la chava que según se dice estoy casado ahora, ¿no? Ajá. ¿Pero sigue contigo esta chava? No, siempre, siempre estoy fuera, o sea que es muy raro. ¿Tienes hijos? Tengo dos niñas que las quiero bastantísimo. ¿Dos niñas? ¿Cómo se llaman? Una se llama María Luisa y la otra se llama Elvia. María Luisa y Elvia, ahí está. Pero mi desgracia es esa, Enrique, que no puedo vivir con ellas. Ahora, ahora estoy entre muchas chavas y a veces ya ves que el diablo anda suelto. Sí, anda suelto el diablo. Pero entre canción y canción no te queda más que un aplausito para salir con las damas. Bueno, pues este, ¿por qué no? Bueno, este, tú querías preguntarle de... Me dijeron que lee Shakespeare, ¿es cierto? ¿Qué? ¿Le gusta Shakespeare? Me gusta, sí, Alan. O sea, ¿lees obras clásicas? Bueno, ahora ya no leo porque la cuestión de mis ojos no me ayuda bastante. Me gusta mucho la música de Bach, de Liszt, de Berlioz, de Beethoven, de Mozart. Esta es la parte de Rigo Tobar que yo quería hacer notar. Que Rigo Tobar, dentro del ambiente muy popular en el que se mueve, tiene una cultura y tiene una preparación que es también la que hace que esa gente lo siga, ¿no? La gente no sigue a cualquier tarado. Son muy locos a veces. Impreparado. Son muy locos a veces por hablar, pero conozco mucho de lenguajes, expresarme bien. Bien, he tratado con altos jefes de Estado, de Estados Unidos. Soy hijo predilecto de Houston. Aquí he tratado con mucha gente del medio artístico bastante a todo. En Matamoros, Tamaulipas. En Matamoros, Tamaulipas. Pues, este, Tamaulipas es un Estado que tiene una gran producción musical. Estamos orgullosísimos de tener a Rigo esta noche con nosotros. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte y seguiremos con más música de Rigo Tobar. Bueno, Rigo me pidió que él quería presentar a los muchachos del Costa Azul que normalmente no los pelan, dijiste tú. Entonces, vamos conociéndolos uno por uno. Bueno, en el órgano está Gasparín. Se llama Lauro López. Y luego allá en el bajo, el de atrás es Roberto Villaseñor. Roberto. ¿En la batería? Maximino Salazar. ¿Maximino Chivino? Sí, Chivino. ¿En las tumbas? En las tumbadoras es Alejandro. Alejandro. Alejandro Ramírez. ¿En la guitarra? Es Nacho Leiva. ¡Ah, qué loco se mira él! ¿En las tarolas? Es otro loco también, Marco Antonio Sánchez. ¿En ese, por ejemplo? ¿El del Guiro? No es Guiro, es este... Es Ritmos, es Cabazo. Cabazo. Coros y Ritmos es el Antonio González de Tabasco. Es... Tu sobrino. Mi sobrino, mi adorable sobrino. Tu sobrino, me encantaría. Jesús Tobar, sí. Pues ese es el conjunto de Costa Azul. Ahora les tenemos una sorpresa. Vamos a cantar. Una sorpresa. Nos vamos a echar una juntas. ¿Otra? No, no. Este... Tú empiezas. Es una canción que yo compuse y que él, siendo rock and rollero... A ver, a ver qué... A ver qué le parece. El puro tono. Me lo voy a fusilar. La... No quiera que vayó, pensaba así. Ahora mi sanidad no lo hago más. Fuiste para mí una vez amor. Y ahora no llegas ni a dolor. Una vez viste tú vivir la vida. Supiste cómo actuar. Lo hiciste bien. Ya vuelves a tratar. No sé ahora con quién. Ya ves tú. A mí solo me queda... Algo de ayer... Te quises más. También te veneré. Pero fui un tonto. Me equivoqué. No trataré. Yo no puedo mentir. Bonita es. Sería digna mujer de un gran marquín. Solo un problema hay... Caray... Que ese marqués... No pusiera su pie.